Ya Norma Ávila, cantante, está con nosotros. Bienvenida, Norma, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes, muchísimas gracias por el apoyo y por este tiempo de brindarnos para difundir. Preparando el lanzamiento, ¿no? Preparando, sí, con muchísima alegría porque es un evento muy especial. Yo creo que no solamente para nosotros como músicos, sino también para nuestro país, ¿verdad? Haciendo que Paraguay es un lugar que está en el centro del continente, le llaman el corazón de América. Y difundir ese nombre para todo el planeta desde Paraguay creo que tiene una importancia también para todos. ¿Y qué nos podés comentar sobre esta canción, el contenido de ella? ¿Cómo se origina esta idea? Bueno, Adia Yala, yo es que trabajo hace 20 años con pueblos indígenas. Y cuando en algún momento me llegó un posteo de Adia Yala y de que se habían reunido abuelos nativos en la zona de Panamá, Colombia, por ahí, se reunieron representantes de muchas etnias y decidieron ellos en consenso volver a nombrarle a este continente por su nombre original, recuperar algún nombre original porque tenía varios y eligieron a Adia Yala seguramente por la fonética que debe ser más fácil que otro idioma, y bueno, su significado es grandioso, tiene varios significados como pueblo, como idioma originario significa siempre, es un concepto, o varios, como tierra generosa, floreciente, tierra joven, de sangre vital que alberga a todos. Eso es uno de sus, o sea, son varios de sus muchos significados. Rescatar también lo que fue nuestro continente antes de la colonización, antes de la venida de todos los europeos, y obviamente ver lo que era antes este continente que se llamaba, o al menos tiene esa denominación. ¿En qué idioma está? Está en Cuná, el idioma Cuná viene de los pueblos de justamente Panamá, Colombia, de esa zona, y entonces se pronuncia Abiyayala, no Abiyayala como sería en guaraní. Exacto, vale la declaración. Sí, y bueno, y en este proyecto también me acompañan 12 grosas de la música. ¿Todas mujeres? Somos casi todas mujeres, en total somos 13 mujeres y 2 varones, entre los varones está un compositor argentino llamado Leandro Vallejo, también conocido, y otro que es del grupo Tonolec, se llama Diego Pérez, él es ya un grande también de la música argentina, y bueno, y como por Paraguay somos 13 cantautoras, 13 compositoras. ¿Cómo se dio la selección de estas 13 personas? ¿Por qué 13 y cuánto tiempo dura esta música para que todas tengan su espacio y su momento de poder cantar? Bueno, mira, en realidad se dio naturalmente, porque todas formábamos parte de un grupo de músicos, y decidimos hacer un grupo de mujeres, las mujeres de ese grupo, que era Cambio en Apayá en ese momento, y bueno, lo de 13 creo que así lo quiso el gran espíritu, porque 13 también son 13 lunas de cada año, del año de los pueblos originarios, cada pueblo originario en cada rincón del mundo, de todo el planeta, está regido por las 13 lunas. Entonces, representa... Sí, porque la mujer también tiene la luna viviendo, el tiempo de la luna en su propio cuerpo, ¿verdad? Entonces... ¿Podés recordarnos, Norma, cuándo se va a lanzar esta canción justamente para que la gente esté al tanto y pueda participar? Sí, el día 11 de octubre, tenemos ahí el evento programado en la Casa del Teatro, en la Casa de Edad de los Ríos. Bueno, queremos ahí hacer una rueda de prensa para presentar, también a continuación un concierto, con una canción de cada una de las chicas, cada una tiene su proyecto individual, Meli, que justamente estuvo recién, también va a estar ahí cantando, ella está dentro de él. Su voz está aquí en esta canción. Y, bueno, y otras chicas como Julia Peroni, Jenny Hicks, Marivy Vargas, Lisa Abogado, bueno, somos 13, no quiero olvidarme de ninguna, pero si entran ahí en el video, también ahí está en la ficha técnica todos los nombres, y son todas grandes de la música, estoy muy, muy agradecida. Norma, te deseamos todo el éxito, vamos a estar presentes seguramente ese 11 de octubre para el lanzamiento de Avia Yala, y precisamente reiterarte el agradecimiento por estar compartiendo un anticipo con nosotros. Muchísimas gracias, la verdad que yo soy la agradecida porque difundir esto me parece que es importante, quiero dejar nada más algo que decían los abuelos, cuando propusieron este nombre, ellos dijeron que esta tierra hace más de 500 años que no escucha su nombre original, y que es hora de que sus hijos le vuelvan a llamar por su nombre, y cuando ella escuche su nombre, nosotros vamos a recordar, ella va a despertar y nosotros vamos a recordar, entonces creo que es el momento, y bueno, el misticismo acompaña a los pueblos indígenas siempre, y es lo que dejamos aquí, mucho amor. Qué hermoso mensaje, y escuchando precisamente la música, nos vamos a la pausa.